Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mauricio Montes de Penguin Random House. En esta ocasión les agradecemos que nos visiten en el canal de YouTube de Me Gusta Leer. Ahora estamos iniciando una serie de cápsulas que haremos con distintos promotores de lectura, distintos libreros que ayudan a que tú, a que tú lector, conozcas las novedades que lanzamos mes con mes en el grupo y que además te ayuden un poco a elegir entre toda esa mesa de novedades tan vasta que se ofrece cuando entras a una librería y que a veces es un poco complicado saber qué es lo que quieres, a menos que lo tengas muy claro, pero estos libreros, estos promotores, nos ayudan precisamente a que tú ubiques un poco qué es lo que te puede llevar a tu casa. En esta ocasión tenemos una madrina de lujo, esta primera cápsula, nos acompaña Paulina Vieites, ella trabaja incansablemente haciendo promoción de la lectura, ella ha entrevistado a infinidad, ya nos contará un poco los nombres de esos autores y autoras que ha tenido, que han pasado por sus micrófonos y que ha tenido el gusto de entrevistar ya algunos, este, varias veces. Entonces, Paulina, te doy la bienvenida, te agradezco que estés en estas cápsulas de la librería Tu Casa con Random House. Hola Mau, hola a todos, gracias por distinguirme con este madrinazgo, creo que es importantísimo hablar desde esta trinchera como promotores de lectura que somos para, eso, invitar a la gente a engancharse más con la literatura, que nos salva tanto, que nos explica tanto el mundo, que nos ayuda a abrir tantas puertas y ventanas, así es que gracias a todos por estar en esta conversación, gracias Mau por elegirme y ahora sí que estoy listísima para hablar de lo que tú mandes. Muy bien, pues muchas gracias, Pau, yo te quisiera comenzar por preguntarte, bueno, que te presentes un poco, que nos digas cuánto tiempo llevas haciendo esto que haces y qué es lo que haces, cómo te acercas tú a los libros y cómo ayudas a que la gente se acerque a los libros. Mira, Mau, yo soy comunicóloga, me especialicé en periodismo, empecé a coordinar el programa de fomento a la lectura que tiene Sanborns, que se creó hace ya 11 años, que se llama Círculo Sanborns, es un programa de lealtad que te da puntos en la compra de libros si tienes tu tarjeta de círculo, y con la idea justo de vincular a la gente con muchas promociones y con muchos contenidos de profundidad acerca de los libros y de sus autores. Entonces, bueno, ya todos estos años me ha tocado estar al frente, digamos, de la parte de eso, conexión con las casas editoriales, vínculos con los autores, y creo que ha ido creciendo muchísimo el programa, porque realmente las cifras son maravillosas, ¿no? Empezamos a crecer la base de datos desde tantos años atrás, que ahora ya tenemos la certeza de tenerla muy completa con gente que realmente ha dicho que sí a la lectura, que nos ha proporcionado sus datos, y nosotros mandamos muchas recomendaciones a través de newsletters que hacemos, de títulos de novedad, de obviamente la invitación a las charlas que mencionabas, mis charlas con café, que son precisamente un concepto que nació con círculo Sanborns, en la primera fil Guadalajara a la que fuimos invitados. Me senté en una reproducción de un Sanborns a tomar un cafecito, con esa vajilla tan identitaria, el clavel y demás, con los primeros autores que accedieron a darse a conocer y a hablar de sus títulos sentándose conmigo. Y ahora, bueno, espero que si se realiza la fil de este año, podamos festejarlas más de mil charlas que ya llevo con Sanborns a lo largo de todos estos años. Así es que sí, un gran orgullo, ¿no? Por un lado, creo que cambiamos la percepción de Sanborns como un mero vendedor, comercialmente hablando de libros, a realmente un protagonista de la promoción de la cultura y la lectura, ¿no? Entonces sí, creo que el nombre ha crecido también en ese sentido. No sé cómo lo percibes tú. Totalmente. Lo que te iba a decir es esto. Tiene esa maravilla de que reproducen las cafeterías de Sanborns en donde todo mundo, no lo vamos a negar, nos hemos sentado a tomar un café con un amigo, con una amiga, con un novio, con una novia. Hemos estado ahí cotorreando y platicando de la película que más nos gustó, del último libro que leímos, de todo esto, ¿no? Entonces, justamente, es muy interesante eso que comentas, ¿no? Que Sanborns no es solamente ese espacio donde uno encuentra cualquier cosa, donde encuentras todo, sino que es un punto de encuentro entre personas. Tomando un café, comiéndote unas enchiladas suizas o este... Unos molletitos. Algunos molletitos tan ricos que sabes. Tanto que lo extraño, no sabes más. Sí, sí, sí. Y ahora que la gente, pues no podemos estar yendo a estos lugares, pues bueno, podemos seguir viendo tus recomendaciones, viendo tus cápsulas y eso ayuda mucho a adentrarnos a otros mundos y abrir estas puertas que en lo físico ahora no podemos hacerlo por cuidarnos, por salud. Y mira, está interesante, Mau, porque ya tenemos una biblioteca de todas estas charlas que te cuento de más de mil, que están en el canal de YouTube de Solo Sanborns. Y entonces, bueno, nada más con que metan charlas con Café de Solo Sanborns, ahí seguramente están sus autores favoritos. Y ahora lo que estamos haciendo son lives cada miércoles por la tarde con este, igual, con distintos autores. Nos conectamos a través de Instagram y vamos platicando de nuevo de sus vidas, de sus títulos de novedad. Así es que creo que como nos ha pasado a todos, ahí pasó corriendo María Mija, como nos ha pasado a todos, hemos reinventado la forma de comunicarnos, ¿no? Y lo que es increíble es que al final, Mau, como sea, la gente que es lectora acaba conectándose de una u otra manera con los libros. Y quienes no lo son, simplemente con haber tenido como la gran fortuna de que alguien les recomiende un libro para ellos y de haber logrado tener acceso a ese libro y entender qué conectó conmigo emocionalmente, qué me quiso decir, por qué me movió tanto, ya sea un libro de autoayuda, ciencia ficción, historia. Hay algo que conecta neurológicamente y en el corazón que dices, caray, cómo me había perdido esto. Y así es como te vas enamorando de la lectura que te, la verdad, que te alimenta tanto, que nos alimenta tanto como seres humanos, ¿no? Y qué bueno que tocas ese tema, porque de hecho, una de mis primeras preguntas sería eso, ¿no? ¿Quién en tu vida, que recuerdes, te regaló o te recomendó el primer libro que atesoraste? ¿Lo recuerdas? ¿Quién llegó con ese regalo? Lo recuerdo muy bien, Mau. Bueno, primero decirte, como creo que nos pasa a la mayoría de los promotores de lectura y a quienes amamos esto, siempre en nuestras casas estuvieron llenas de libros, en su mayoría, ¿eh? Porque me sé unas historias maravillosas de gente que jamás tuvo en sus manos un libro de chiquito y de pronto se volvió el gran lector. Pero en mi caso, yo vengo de una familia de refugiados de la Guerra Civil Española, de grandes intelectuales, que siempre sus casas y del otro lado también de mis abuelos estaban llenas de libros. Pero me acuerdo perfecto un momento definitivo, Mau, que fue cuando mis papás, a los alrededor de ocho años, me regalaron corazón diario de un niño, de tonto, de amici. Y la verdad, Mau, me movió todo, pero de una forma, porque me ponía, la lectura me ponía triste, me ponía alegre, me daba esperanza, me removía tantas cosas que yo como chiquita no me sabía explicar muy bien, pero que sabía que algo estaba sucediendo que me estaba marcando para siempre muy fuerte. Además, como está construido ese libro, que es un diario, que son las vivencias, que es como va transitando este niño a la madurez, este niño de Turín. Entonces, hay algo ahí que me hizo ya ser una lectora para siempre. Y me acuerdo perfecto de los tres que siguieron, o dos que fue Platero y yo, y un poquitito más grande, Mujercitas. Entonces, te podría decir que esos tres, además del Principito, Juan Salvador Gaviota, todos estos que de alguna manera se van colando en esa primera infancia, cuando ya tienes capacidad lectora y de comprensión, porque no nada más es leer a los cinco años o así, sino estoy entendiendo qué está pasando conmigo cuando leo esas páginas. Sí, donde te adentras en la historia, lo acompañas, y además los libros que mencionas son justamente esos libros iniciáticos, ¿no? Que te adentran a muchas cosas que tú mismo estás viviendo, o que vas a vivir en el par de años de tu desarrollo como infantil, y que estás un poco madurando como ser humano. Son libros, sí, sí, tremendos, te acompañan muchísimo eso. Y sabes qué, Mau, podríamos decir, pon tú el Quijote, y la Iliada, la Odisea, la Eneida, que ahí creo que nos los introducen muy tempranamente, y que no alcanzamos a comprender en su totalidad lo que significan. O sea, eso creo que tienen que ser lecturas un poco más tardías. El mismo Quijote, por más que digas tú las aventuras de este Hidalgo, qué risa Sancho Panza, y si te alcanzas a involucrar, no es lo mismo. Yo creo que para los primeros lectores sí debemos procurar lecturas mucho más sencillas, y creo que ahora hay una oferta además enorme de eso, y dejar como para justo un momento de más madurez, esta relectura de estos grandes clásicos maravillosos que tampoco te puedes perder, ¿no? Pero creo que cada lectura tiene que tener su momento de vida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ese momento de vida, yo te haría una pregunta, ¿no? Justo todo el mundo nos hemos preguntado, ¿qué tres discos te llevarías, de los que somos melómanos, a una isla desierta? Para empezar pensando que en la isla desierta hay donde tocar discos, ¿no? Pero pensando que la luz del sol nos ayuda a leer y no necesitamos electricidad, ¿cuáles son los tres libros que te llevarías a una isla? Puede ser alguno a lo mejor que te recuerde ese momento de infancia, puede ser alguno que digas, no, sabes que yo necesito una guía de cómo construir balsas para escapar de ahí, o simplemente decir, no, sabes que yo me voy a leer este gran libro clásico para comprender la complejidad de la mente humana, ¿no? ¿Tú tienes claro cuáles son esas tres que te acompañarían a esa isla desierta? Sabes que, Mau, heredé de mi papá una colección de Salgari, tan preciosa que me llevaría cualquiera de esos, de los piratas, corsarios y demás, porque me parece que es justo ahí, ¿no? Lo que te puede pasar en una de esas aventuras, acabar tú solo en una isla. Entonces me llevaría, alguno de la colección de Salgari, me llevaría 100 años de soledad porque sí me parece que fue realmente cuando comprendí lo que significa ser humano en un contexto que además permite esta ficción fantástica. No sé si me estoy explicando, o sea, como esa combinación de explorar la emoción en medio de toda esta metáfora de fantasía, haciéndolo de la manera más sencilla posible que puede ser en un pueblo cualquiera, la conexión con América Latina, con nuestras raíces. Ahí se me despertaron tantas cosas y después tuve la suerte, que eso puedo aprovechar para contarlo brevísimamente, de conocer a García Márquez y que me regalara los 12 cuentos peregrinos, que los tengo ahí firmados por él, que me puso como, solía poner él, una flor para Paulina Vietes Gabriel, que lo atesoro con todo el corazón. Pues cómo no. Entonces creo que eso, que una parte definitiva de yo ya sentirme una lectora madura, fueron los libros de García Márquez. Y el tercero, el que yo esté escribiendo. Si se puede que me haya quedado con un dispositivo o con mis papeles y mi pluma en ese naufragio, me estaría con el libro que esté escribiendo en ese momento. Claro, porque hay que decir que además tú has estado, digamos, de los dos lados del libro, ¿no? Has sido protagonista para entrevistar a quienes los escriben, pero además has escrito. Bueno, no solo he escrito, sino que he tenido el honor de que me publique tu casa editorial, que esté muy rando paus en el sello Suma. Y bueno, pues sí, Mau, la verdad es que ese ejercicio de escritura que yo venía madurando y preparando de muchos años atrás y que cristalizó en Elena y haber tenido la fortuna de haber sido publicada por una de las casas editoriales más importantes de este mundo y con un sello como Suma y después además que la edición llegara a España, pues para mí se completó todo el círculo virtuoso, ¿no? Porque además me resultaba difícil entender que yo podía, Mau, formar parte de ese mundo. Me da tanta risa que está pasando. María Trás ha pasado 60 veces a pesar de que le dije que no. Al rato la vamos a tener que invitar también. La voy a tener que invitar a que se traiga su libro favorito. Pero fíjate qué interesante volverme parte de este clan de autores y ser aceptada. Recibí, Mau, muchísimo apoyo de mis ahora colegas escritores. No me daba miedo no haber llegado. Primero que nada tener el respaldo de Random. Quería decir que en mi obra algo valía la pena. Pero después, de verdad, el gran recibimiento de la comunidad de autores que hablaron tan bonito de Elena, que lo siguen haciendo, que me toman como un par. Y ahora, fíjate, ha cambiado el concepto mucho en mis entrevistas, en mis charlas. Que bien lindos los que se acuerdan que publiqué. Dicen, Pau, tú que eres autora, tú que ya sabes de qué se trata escribir. Como que involucran esa parte de lo que a mí me ha tocado vivir. Y eso me llena de orgullo porque, como te digo, se completa para mí el ser promotora de lectura, el ser una lectora pertinaz y el ahora ser una autora. Y tengo además otro libro que ya conoces que se llama Lóvame, que es un poemario publicado en España. Y es que sí, para mí se ha completado un sueño, Mau. Creo que también podríamos hablar de que los sueños se cumplen y que cuando te planteas metas, que la escritura es un oficio, que la gente a veces en su mayoría suele pensar que se da nada más a partir de una gran idea que se lleva a cabo y ya. Y no, o sea, es un oficio, tú lo sabes, como editor, que es de tal hacha, que es de muchísima preparación, que es de absoluta disciplina, de mucho rigor. Hay que tenerle respeto, mucho respeto a esta profesión. No solo porque vemos a quien recibió el premio Nobel o el Alfaguara o lo que sea y decimos guau, sino todos los demás autores que hemos logrado completar un proceso creativo y lo hemos podido sacar adelante en un libro publicado. Es un orgullo y es una meta que se cumple, pero a partir de una profesión que se ejerce. Así es, así es, sin duda es un oficio, no diría duro, pero que requiere mucha disciplina, mucha dedicación, requiere talento, requiere esfuerzo y también requiere que la otra parte, porque no es un trabajo que haga únicamente, no nada más es publicar y ya. O sea, la otra parte del trabajo de la obra la hace el lector, esa persona que va a adentrarse en tu historia, en ese personaje que tú creaste, en ese mundo que tú inventaste y entonces esa es la parte que complementa ese trabajo. Y entonces en ese aspecto yo te quería preguntar, tú como lectora, ¿cuáles son tus virtudes y tus defectos? ¿Y cuáles serían las virtudes y defectos del lector mexicano? ¿Somos un poco perezosos tal vez? Ay, Mau, cuántas cosas al mismo tiempo. Mira, yo creo que, primero darles las gracias a los lectores del mundo, porque ellos son quienes en efecto completan todo y todo lo que tú haces como proceso creativo tiene sentido solo si te leen. Entonces es eso, honrar la vida de los lectores, honrar sus preferencias, agradecer que inviertan de verdad un poquito de su dinero y de su tiempo mucho para elegir estos libros, para que nos metamos en sus preferencias lectoras. Creo que eso es un asunto importantísimo, porque ellos en efecto completan la obra como autora. El encuentro con los círculos de lectura, por ejemplo, los grandes grupos que hay de gente que se reúne a leer y que ven y analizan tu obra desde perspectivas que ni tú mismo habías visto de tu propia creación y dices, guau, ¿cómo vieron este personaje de esta manera? Eso para mí ha sido el máximo regalo como autora, el encuentro con el lector. Y de veras, Mau, así sea un lector o quienes tienen miles de millones de lectores, vale la pena por ese solo, por ese solo que conectó con tu historia y dijo, esto me despertó tantas cosas. Y te escriben, Mau, y te agradecen y te buscan y te buscan en tu página y te dicen y lo recomiendan. Y en ese sentido le quiero hacer honor a Ricardo Cayuela, contándote rapidísimo, que le mando besos, que cuando yo le presenté a Elena, ya se estaba imprimiendo. Él fue, en el momento que entraba a random, el Elena mío ya se estaba imprimiendo, no había nada que hacer, ya estaba corregido por quienes tenían que haberlo revisado y demás. Y me dijo, mira, Pau, yo no creo que Elena vaya a ser este best-seller, porque además es tu primera novela, muchas cosas juegan. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un long-seller, que va a ser una novela que permanentemente se está pidiendo y se está leyendo y estamos cumpliendo casi tres años y esa ha sido la verdad. O sea, fue un profeta porque el buen editor sabe lo que dice y entonces me siguen invitando a círculos de lectura que leen, Elena, me siguen llegando mensajes de cómo les ha cautivado la obra. Obviamente creo, Mau, mucho más en México que en España. En España no he podido tener este vínculo tan cercano con lectores, pero es increíble, ¿no? Que también el editor tenga esta sabiduría y este pulso y esta sensibilidad para decir qué tipo de libro va a ser este, ¿no? ¿A quién le va a ir despertando paulatinamente qué? ¿No? Y así creo que sucede con todos. Hay libros que son estas mega explosiones de grandes ventas como Harry Potter que ya se convierte en un clásico de la vida, El Señor de los Anillos y eso. Y luego estos pequeños esfuerzos que hacemos otros autores que de todos modos tienen su importancia porque van conectando con alguien que, te digo, emocionalmente se vinculó y le cambió la vida en cierta medida a tu historia, ¿no? Claro, y eso nos habla de la fidelidad de los lectores, ¿no? Ay, me preguntaba, perdóname. No, 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 pero justamente te doy la razón, ¿no? O sea, de cómo tres años después de su publicación, cuatro años después, el libro sigue en el boca a boca entre lector y lector, entre clubes, entre personas que se dedican y que les gusta la lectura, a recomendarla y sigue ahí circulando, digamos, en el boca a boca. Sí, y gracias por preguntarlo y por permitirme mencionar, Elena, pero creo que lo más importante es esto que mencionaste de las virtudes y defectos del lector mexicano y yo veo tres puntos fundamentales, Mau. Primero, el no tener tiempo, ¿no? Tener tantísimos estímulos en las redes sociales, en el tiempo que perdemos transportándonos, en, obviamente, nuestros trabajos que son los que nos dan de comer, nuestras familias. Eso, obviamente, me parece que diluye la posibilidad de una lectura de alguna manera como un hábito permanente. Después, el no encontrar su género preferido. Sí creo que hay ahí un trabajo enorme que tenemos que hacer nosotros los libreros en ayudar a la gente a llegar al título que le va a satisfacer y llenar el alma, ¿no? Entonces, a veces, los lectores se alejan o los potenciales lectores porque no encuentran algo que les mueva. No han ni siquiera descubierto que ese podría ser su género favorito, ¿no? Y creo que a la mayoría de los lectores o de las personas en México que no leen les falta esa necesidad. No la tienen o no encuentran esa necesidad de atreverse a explorar, ¿no? Como se sienten alejados de este proceso de lectura, ¿no? Como que hay que leer mucho para encontrar tus preferencias. Entonces, si no te das tiempo de leer, si no te conoces bien y si no sabes cuáles son tus preferencias, pues no vas a encontrar el libro que te mueva, ¿no? Entonces, creo que por eso tenemos tanto éxito, por lo menos en Sanborns, en la venta de libros de desarrollo humano porque eso me parece que es más fácil que conecten, ¿no? Que si tú, por ejemplo, planteas un título de finanzas o de salud o de ejercicio o de cosas que tú, obviamente, como ser humano, sabes que te van a hacer bien, no requieren de un esfuerzo lector profundo, simplemente es el encuentro con un tema que te va a servir para crecer y eso está maravilloso, ¿no? Y es muy práctico, lecturas prácticas. Si eso debe ser la puerta de entrada para que te animes a leer otras cosas, hay que celebrarlo siempre. Primero, porque seguramente te volviste una mejor persona en uno, dos o tres aspectos de tu vida si te encontraste con este libro de desarrollo humano y otro, porque a lo mejor ese fue el factor que sembró la semilla para que tú dijeras, oye, no me había dado cuenta que me gusta leer, que me distraigo, que me siento acompañado, a ver, ¿por qué no pruebo algo de historia o estos clásicos de la literatura? Tenemos un, en conjunto con ustedes, tenemos la colección de bibliotecas ambos de los clásicos de la literatura a precios muy razonables, entonces a lo mejor das el salto y dices, ay, me han recomendado muchísimo tal libro, ¿no? y no he pelado, a ver, si ya me pude echar esta lectura, ¿por qué no pruebo con este otro que tanto me han dicho, ¿no? Entonces yo creo que es una cadena que se va haciendo, este, que va sumando y que va posibilitando que la gente se acerque y llegue justo al punto donde ya se vuelva el género favorito, el que, en donde se siente más cómodo, terror, ciencia ficción, el que sea para cada uno, ¿no? según su personalidad. Totalmente, totalmente y un poco lo que platicábamos hace un rato antes de comenzar esta grabación es como en los últimos años y ahorita lo podemos ver en las últimas semanas incluso, la gente se está acercando de distintas maneras a la lectura, ¿no? Mediante dispositivos, mediante tabletas, mediante la computadora, este, evidentemente el libro físico, o sea, la brecha tecnológica que se ha, se ha cortado muchísimo, entonces mucha gente que antes le costaba más trabajo poner un pie en una librería o poner un pie en la sección de libros de Samuels porque tenía otros intereses, digamos, por qué entrar a la tienda, este, puede decir ahora, ah, mira, puedo descargar un libro ahora mismo, entonces, yo más bien la pregunta que te haría es a futuro, es, ¿cómo crees que sean las librerías, cómo crees que sea el acercamiento a los libros del lector mexicano en 5 o 10 años? Creo que hay una combinación interesante, lo primero, hay una indudable combinación ya entre la lectura electrónica y el libro físico, yo creo que eso ha influido mucho y el libro digital va a ir creciendo, el tema de los booktubers y los influencers con tantos seguidores ha ido transformando la manera de aproximarse a los libros para bien y hay que agradecerles siempre, ¿no? Es una nueva generación de chavos que están descubriendo que la lectura les llena y tienen esta enorme necesidad de compartirlo, yo creo que ellos han hecho un trabajo extraordinario como promotores de lectura y creo que las librerías en ese sentido se van a convertir en espacios en donde justo va a convivir esto, ¿no? Que a lo mejor te puedes acercar a Sandborns y tener la combinación de pantallas y algunos estantes de libros, ¿no? Que esas pantallas te permitan descargar los títulos digitales y ayudarte predictivamente a llegar a ese que estás buscando tú y a lo mejor acabas haciendo esta combinación que creo que ya sucede con los grandes lectores, ¿no? Quienes viajan mucho y eso se llevan sus lectores digitales para no cargar tantos libros. ¿Qué tiene los dos formatos, digamos? De la lectura física, Y entonces hay esta combinación de formatos y creo que mucho se va a dar este apoyo virtual. Yo me imagino una librería del futuro con muchas gavetas como cuando Murakami cuenta en este de qué hablo cuando hablo de escribir si es que estoy diciendo bien el título este y dice que él tiene como sus gavetas en donde va recordando qué abrir y qué cerrar y dónde tiene qué mentalmente hablando así me imagino yo la librería del futuro con miles de gavetas este en donde si tienes una emoción si te acordaste de un tema simplemente picas un botón y aparece toda una una gama de posibilidades de autores y de temas a decidir y a tomar ¿no? para explorar. ¡Wow! Me gusta, me gusta esa esa librería del futuro que imaginas, Pau. Suena bien. A ver si la puedes hacer, Mau. Pues hay que hacer que nos toque vivirlo que nos toque vivirlo e impulsarlo. Ahora, te tengo que decir que yo soy una malísima lectora en libro digital, caray. Yo adoro mis la sensación del papel, el libro físico, este no sé, también creo que es una cosa de la vista, este me canso con la parte digital, pero cuánto lector digital hay, oye, qué maravilla y eso hay que celebrarlo porque, híjole, pues, en donde estés puedes tener una veintena de libros tranquilamente, ¿no? Claro, claro, y si te mudas no tienes que cargar cajas y cajas de libros, cosa que se agradece a veces. Ya invadida toda mi casa, caray. Esa es una ventaja del libro electrónico que después discutiremos en otro forma. Oye, los audiolibros que también hay que hablar. Los audiolibros, claro. Eso funciona porque precisamente lo que tú decías del tiempo de traslado en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México con los problemas de tránsito que siempre nos han acompañado es que puedes ir manejando de camino a la oficina de regreso y vas escuchando un libro. Vas escuchando tal vez también un tema que te puede hacer mucho más práctico para los negocios o algún tema de meditación para relajarte. Puede ser también algún tema de conocimiento de historia. Entonces, los audiolibros creo que también van a tener un crecimiento muy importante de la gente que mira como tú y como yo estamos todo el tiempo con alguna conexión auditiva que necesitemos. Entonces, yo creo que los audiolibros van a ser una parte importante de ese futuro lector. Y es, ¿sabes qué? Lo pienso siempre como meterte a una obra de teatro o a una película, ¿no? Como esta sensación 360 que auditivamente se estimula y tú construyes tu imaginario de personajes y de escenas y de situaciones y es también una gran estimulación como pasa en la lectura física, pero aquí auditivamente el que te estén hablando es como si te hubieras metido en una representación, en una obra de teatro, en algo que está, que está, como que llega más allá de lo que tú estás leyendo en el papel, ¿no? Totalmente, totalmente, te sumerge de otra manera a esas historias o esos relatos y sí, 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 estimula otros sentidos. El audiolibro tiene un encanto. Yo invitaría aquí a cualquiera que no ha tenido oportunidad de hacer un audiolibro que le den una oportunidad y verdaderamente creo que es una experiencia que hay que vivirla. ¿Y sabes que para los adultos mayores me parece interesante como recurso, ¿no? Si oyen bien y se pueden poner los audífonos, este, porque les cuesta y se cansan ya mucho con la lectura. Entonces, sí, creo que puede ser que los mayores los están muy acostumbrados que visualmente es todo y estimularlos auditivamente y que ellos imaginen a sus personajes y creen estas atmósimas ser interesante para tenerlos ahí en gancho. claro, claro, te perdí un poquito ahorita al final, no sé si tú me escuches bien todavía. Yo te escucho muy bien, Mau, espero que yo me haya escuchado en esta última parte. Al final se pasmó un poquito, pero se entendió. Era nada más eso, ¿no? Que los niños también pudieran entrarle a los audiolibros. Sí, fantástico, las narraciones orales a esa edad son, son, es cuando más se gozan, entonces es una parte importantísima. Pau, pues no quisiera despedirme sin aprovechar con todos estos años y tantos encuentros que has tenido en tus charlas con café, que nos platiques alguna anécdota, alguna cosa chistosa o alguna cosa que hayas dicho, ay, qué pena que el autor, puede ser o no de autores que llegan un poquito desvelados en la fila de Guadalajara, se vale, se vale, pero si quieres compartiérnos alguna anécdota que hayas tenido en tus charlas. Pues mira, Mau, yo creo que si hago el recuento de todo, más bien es decirte de manera general que hay autores que me han costado un poquito más trabajo que otros, ¿no? No, no este necesariamente el ser un gran autor significa que eres un gran conversador. Hay autores que son muy discretos y que no les gusta hablar y entonces ellos prefieren estar como atrás de sus máquinas, estar escribiendo y ya y se han visto forzados a encontrarse con sus públicos y sé que a muchos les ha costado mucho trabajo, ¿no? Entonces sí reconozco inmediatamente a quienes les cuesta trabajo y a quienes no. Hay gente que se siente comodísima hablando y entonces fluye muchísimo la charla con café y hay otros autores que les cuesta y entonces como les cuesta pues yo ahí tengo que ir ahora sí que con tirabuzón casi buscando las respuestas y una cosa interesante es que cuando, como tú sabes que yo hablo mucho, muchas de las, sobre todo al principio de los comentarios negativos que, y siguen de repente, que yo recibía por las charlas es precisamente deje hablar al autor, ¿no? y entonces usted está entrevistando, se tiene que callar y yo digo, pues no, porque mi estilo justo es hablar para provocar esta comodidad y esta soltura que creo que logro todas las veces con el entrevistado. No es una entrevista, nunca la hemos anunciado como entrevista, es una charla y en la charla yo también participo y entonces pues sí, a veces se me habrá ido la boca más de las que a lo mejor debería, pero sí creo que eso permite que se suelten, que se sientan en confianza, que se genere una intimidad y tú lo sabes, Mau, porque me conoces que al final acaban siendo en su mayoría mis grandes amigos, creo que pocos han dejado de ser, o sea, me los he perdido, pocos han dicho muchas gracias, que te vaya muy bien, adiós, me dio gusto conocerte, gracias por la entrevista, en general se crea un vínculo que se provocó justo porque ellos se pudieron abrir y porque desentrañamos un poquito su vida, entonces eso para mí a la larga, aunque haya tenido estos haters a veces, me parece que es un estilo que he desarrollado en el cual me siento cómoda y que creo que por los comentarios de los autores ellos también se la pasan bien. Y por el otro lado, fíjate que agradecer mucho un gesto que tuvo Eddie Small que tiene un programa de moda que se llama Cuídate de la Cámara, preocupado por también promover la lectura y que aparece en Sony y en Y en todo, meter una pequeña capsulita de nada, de unos minutitos que yo salgo en dos palabras y yo por supuesto el autor promoviendo su libro y no sabes el éxito, me paran en los centros comerciales, me distinguen porque conocen las charlas a través de ese programa, entonces fíjate cómo un canal de moda con su penetración, con su posicionamiento por una persona que creyó que esto cabía y lo metió y lo logró, se hace una difusión enorme, más de la que yo me podría haber imaginado, ¿no? Porque vamos picando piedra en el día a día en las ferias, a través de los newsletters, en las tiendas y claro que lo seguimos haciendo, pero de repente tener una exposición que va a la televisión, que sigue siendo uno de los medios más importantes de audiencia, pues ha sido exponencial, entonces agradecer ese espacio siempre y sobre todo eso, sentirme parte de esta industria, haber conocido a tantos miles de lectores que se sientan en las charlas, acompañarnos, sobre todo, como tú lo sabes, en la FIL Guadalajara y en otras ferias del país, en Monterrey y en Mérida, que gracias a este encuentro conocen a los autores, les firman sus libros, les pueden hacer preguntas, creo que ha sido la verdad un esfuerzo virtuoso importante del cual me siento orgullosa, espero que Sanborns también y que los autores sigan creyendo en esto, ¿no? No, y las editoriales te agradecemos el espacio, la promoción que nos ayudas a hacer de nuestros autores, entonces, Paus, ahora sí que tomarnos un café contigo es una cita obligada en todas las ferias de libro y cuando nos encontramos también en las tiendas de Sanborns. antes de despedirnos, yo quisiera que nos hagas una recomendación de tres libros o los libros que tú quieras recomendarnos para estos días de encierro, estos días un poquito de claustrofobia, si nos ayudas un poquito a orientarnos en qué lecturas acercarnos. Mira, Mau, con el último que me piqué, bueno, no que me piqué, que me lo leí y que lo gocé, es lo mucho que te amé de Sacheri, que me encantó, se ha vuelto de mis consentidos últimamente. Salvar el juego lo tengo pendiente, caray, necesito que ya me llegue porque no lo he leído, además, como los hace Guillermo, Guillermo así, de hecho, de 500 páginas para arriba. Muchísima promoción, lo cual me da muchísimo gusto porque es nuestro premio Alfaguara y le mando besos con todo mi cariño y lo quiero muchísimo pero debo iniciar esa lectura y así es que los lectores lo hagan también y sabes que me gusta también en esta época pensar en libros, como te dije, de desarrollo humano. Creo que uno bueno podría ser Energía de Tu Poder de Gaby Vargas, ¿no? Porque sí invita a un autogobierno, a un entender que somos más allá de esto, de esta manifestación y que entonces todo lo que nos preocupa Mau, que nos sentimos tan vulnerables, tan inestables, tan frágiles, estamos obviamente tan al pendiente de no enfermarnos y demás. Hay mucho, tú lo sabes porque conoces muy bien a Gaby, hay mucho que se encuentra en esas páginas de hacernos entender que hay una conciencia espiritual más allá de las religiones que practiquemos que nos hace verdaderamente estar en nuestro centro y yo creo que no hay nada más importante hoy que justo esa capacidad de comprender que la energía y me hizo acordarme la lectura de Gaby que cuando yo me enfermé de cáncer Mau, rapidísimo, no me quiero extender pero sí me parece importante, nunca dejó de haber como una llama aquí en el centro del pecho que yo definía como esta energía que me hacía seguir queriendo estar viva y entonces es justo eso cuando descubres que hay este sentido de poder en tu espiritualidad en tu ejercicio de conocimiento interior en un momento tan delicado que estamos viviendo entre más herramientas tengamos entre más nos nutramos de contenidos que nos puedan aportar creo que mejor vamos a salir librados como humanidad de esto y se están gestando tantas historias tan bonitas de empatía de ayuda de cuidado de los unos a los otros de entender que si estamos por perder nuestras profesiones y podemos ayudar al otro le vamos a entrar para que no le vaya mal son muchas cosas las que se despiertan y la lectura siempre tiene estas grandes virtudes estos grandes atributos que nos permiten colocarnos en diferentes momentos históricos sociales políticos económicos emocionales para observarnos como seres humanos en toda nuestra plenitud 360 grados y reconocernos en la vida y las historias de los otros sin duda yo no agregaría más te agradezco mucho el tiempo la dedicación la atención que hayas pedido a tu hija María que se encierre en su cuarto que por ahí no tardan un día no se veía y se vio todo el tiempo necesitaba salir luego le preguntamos a quien le gusta leer a la María que es buena lectora también tendremos que hacerlo seguro tiene que aprovechar esa biblioteca que tiene en casa exacto mi Mau gracias a todos les mando un beso a nuestros amigos lectores gracias a todo el equipo de Random por hacer lo que hacen siempre por este vínculo que tenemos tan positivo entre Sanborns y ustedes y por supuesto el mío como autora siendo mi casa editorial así es que muchísimas gracias gracias por todo gracias a ti Pau y bueno pues invitamos a los amigos a que nos sigan viendo en el canal de YouTube de Me Gusta Leer y pronto tendremos más conversaciones con más libreros que nos ayuden a que esas librerías esos espacios de encuentro sigan sigan aquí muchas gracias ya sé que vas a tener Ernesto Gallegos que es la institución así es que también le mandamos besos y abrazos Ernesto a ti con todo mi cariño Mau y mucha gratitud y espero que se conecten muchos muchos a ver este y más videos muchísimas gracias que estés muy bien Pau gracias gracias por todo